Oye, Tomás, y hablando del Camp Nou, no sé si pudiste ayer ver a Tony Freyce en el chiringuito que se prestó a un auténtico aquelarre porque lo masacraron. Claro, lógicamente ahora Freyce está en el punto de mira por el hecho de las declaraciones que hizo la semana pasada y si el Madrid al final, que envió el escrito al juez para que le tomen declaración, ¿tú cómo ves? ¿Lo van a terminar llamando a declarar o no? Sí, claro que lo van a terminar de declarar, claro, claro, el Madrid va por todas y dice, claro, dice también, dice, señor, ha dicho una cosa que todos sabemos, porque además está demostrado porque el señor Enrique Negreira ha declarado la justicia hace años, cuando todavía el caso no era público, porque lo digamos, que lo digan para todos nuestros espectadores, Entonces, si hace la carta público, todo el pago de Negreira durante 18 años, con la aporta que le pagó el que más, y le cuadruplicó el sueldo, y le pagó Rosel, y le pagó Bertameu, y Gaspar, y le pagaron todo el presidente de Barcelona, se hacen públicos los pagos al vicepresidente de los ámbitos, que dice él, que me pagan para que el Barcelona no tenga habitajes en contra, y eso lo dice públicamente en una declaración en el 2020, Y el caso usted se publicó en 2022, ¿por qué no se publica que el caso Negreira se conoce desde 2018, que es cuando dejan de pagarle, porque avisan, Hacienda avisa, que lo digamos, Hacienda avisa al Barcelona y a la federación, a los delincuentes, para que dejan de pagarse entre ellos? Sí, cierto, cierto. O sea, llama a los delincuentes porque los han pillado, fíjate si está manchado políticamente por el gobierno, y por el gobierno socialista, y dice, Sánchez tiene 20 y pico votos en el parlamento, de partidos catalanes que le han dicho que al Barcelona no se le sanciona gravemente y no baja segunda, o te retiramos el apoyo del voto y tienes que convocar elecciones, por eso lo han tapado. O sea, el señor Negreira declaró antes de que se hiciera público el caso, ¿por qué no se publicó en el mismo sitio? Todos los que otra vez los poderes fácticos lo sabían, la federación también, por eso dejaron de pagar en 2018, y se hace público en 2022 cuando ya ha prescrito, porque ya sabes muy bien, la federación y el Barcelona colocan en el Consejo Superdeportes, por orden del gobierno español, de Pedro Sánchez, a Albert Soler Leal, director general, le colocan como director general del Consejo Superdeportes, cuando ha sido un ejecutivo de Barcelona y barcelorista recorcido durante muchos años, que ha cobrado de Barcelona muchísimos años, cargos como el de Butraeño, para que la gente lo entienda en el Madrid, y le colocan para cabo una ley express de que los delitos graves prescriben en tres años, por eso el caso sale en 2018, hace una ley express de que los delitos gravísimos prescriben en tres años, que es de vergüenza, y no un delito grave prescriben en 2021, dice, ahora ya lo podemos hacer público en 2022, ya prescrito, o sea, así debemos, entonces. Sí, sí, que se lo tenían hecho ellos, básicamente todo trapicheado, claro. Freisa, Freisa, lo que uno le dice es que lo que está demostrado, porque lo hemos publicado todos, lo hemos publicado todos, todos los pagos de Barcelona a Negreira durante 18 años, todos los pagos mensuales, que empiezan por 33.000 euros, y la aporta en 2010 ya lo sirve a 133.000, y así 18 años, y a su hijo como coach le pagan otro millón al cabo de estos 18 años. Entre los dos se llevan ocho millones y medio de euros, un dineral, ¿eh?, un dineral. Y eso, Freisa lo dice, y ahora le van a por Freisa, y Freisa dice una cosa que se ha demostrado con papeles. Sí, bueno, efectivamente, que es un poco algo que ya sabíamos, que ya lo habían reconocido de otra manera. Pero como que lo dice un candidato y un señor que ha trabajado dentro de Barcelona, pues claro, claro, pues dice, claro, y dice, ya te ha metido, no es que es una realidad, es que eso lo sabe gastar, o sea, la aporta, la aporta tiene que decir que lo ha pagado él. No, él dice que lo ha pagado para Cuchy, le ha pagado para el Parcratos, y lo que tú quieras, tú le has pagado. Tú, por favor, le has pagado. Lo tienes que decir porque tú lo has pagado, presidente. Ahora dirá, no, lo pagaba el club, y una cosa que venía de antes, como dice él, venía del... O sea, encima ya crece el pan y sube el pan, porque dice que venía de la época de Núñez, que no ha hecho nada. Sí, que encima lo agrava. Encima lo agrava y dice, o sea, que esto reconoce que de las dos ligas de Tenerife con Núñez estaban compradas, pero se pagaban en negro. Claro, efectivamente. O sea, que ellos ya están reconociendo lo que había en ese momento. Claro. De hecho, la empresa Rasnil paga en blanco a negría, que lo sepa todo gente, que es un caso gravísimo, el caso más grave del fútbol europeo. En el fútbol americano y africano hay muchas corrupciones porque hay mucha necesidad económica, tú lo sabes. Pero a nivel europeo, el caso más grave de la historia es el del Barcelona. Pagos recortidos y pagos publicados y están tasados y por hacienda. O sea, pagos cada mes, lo que se paga. Y entonces, el asunto de todo esto es que la empresa Rasnil, que es por la que se paga a Regreira, existe desde 1995. Es decir, podemos pensar que la empresa Rasnil ya pagaba en negro del 95 a 2004, que empieza a pagar en blanco a Negreira. O sea, que desde el 95 ya tenemos unos nueve años más que se pagaba en negro con Gaspar y con Núñez. Y con Núñez, como dice el corta. Y posiblemente se pagaba antes de esto, en las dos ligas de Tenerife, que creo que son 92, 93, 93, 94, ya estaban cobrando los hábitos de Barcelona. Los dos habitajes del Madrid, que son vergonzosos, que pierden la liga en Tenerife, con dos habitajes de vergüenza. Sí, cierto. Y de García de Loza, que sabíamos que era antimalista. Toda la vida aquello, te lo he dicho siempre. García de Loza sabíamos que era antimalista y que quitaba siempre a favor de Barcelona en aquellos años. Y José María García, el gran, el mítico, butano José María García, tuvo años que yo estaba escribiendo una BC y lo sabía. Y estuvo investigando si se le pagaba a García de Loza el Barcelona. Estuvo investigando en cuentas bancarias y no llegó a demostrarlo. Pero estuvo investigando. Madre mía. Estuvo investigando. Digo para que veas que no digo que sea verdad. Pero fíjate cómo estaba la cosa. Ya estamos hablando de 92, 93, 93, 94. Bueno, pues el señor García de Loza le pita al Madrid en Tenerife y al Madrid le pegan dos atracos. Entra en el seguido. Entre ellos, un gol de Pierre con la mano. El mismo gol de Maradona lo mete Pierre con el Tenerife y el Madrid pierde una liga. Y García de Loza se le tira del arbitraje. Qué casualidad. Qué casualidad. Sí, eso te iba a decir. Qué casualidad. Se le tira del arbitraje y por los servicios prestados después tiene una empresa de catering que sirve la Federación Española de Fútbol durante décadas. Vaya, qué curiosidad, qué casualidad, ¿no? Qué curiosidad. Yo me retiro del arbitraje después de atracar al Madrid al día siguiente y después tengo una empresa de catering que da servicios a la federación. Por lo cual, no creo que sea de mil pesetas al mes, ¿eh? No creo que sean las facturas. Vaya, vaya. Oye, Tomás, y por cierto, ayer en el chiringuito José Luis Sánchez creo que comentó que por qué no reconocían ya lo que habían hecho, que se le retiraran los títulos y todos contentos y nos vamos a casa y ya está. Y dejo algo así, ¿vale? Algo más o menos. ¿Tú crees que esto se va a quedar en una simple retirada de títulos y aquí paz y después gloria? ¿O crees que realmente esto va a llevar a algo más serio y grave? Hombre, que le tiren ya nueve títulos de Liga, seis de Copa y no sé si son tres Supercopas de España en ese periodo de 18 años, no sé cuántas, ya estaría bien. Pero yo creo que si la UEFA sabe eso, la UEFA dice, oye, si se reconoce que Barcelona ha sido un delincuente, la UEFA le tiene que quitar de competir en Europa dos años. Pues, por lo menos. Claro, o sea, y si aquí la legislación fuera, claro, le tendrían que bajar a segunda. En Europa tendrían que bajar a segunda. ¿Teferín se va a hacer? ¿Teferín se va a decir que un año o dos no juegue en Europa? Porque, obviamente, si oiga, solo los títulos, dice, pero que no va a decir el juez, o la baja segunda, no va a decir, no, no puede competir en la liga de año que viene, en la liga es diferente. Pero la Europa sí que puede decir que no pueda competir en la Champions, o sea, Europa League dos años seguidos, y la FIFA también puede decir que no compita en el siguiente Mundial de Clubes. Claro. ¿Me entiendes? Ya. Y también te pueden castigar dos años sin fichar. ¿Por qué no? No, ya. O sea, que tienen un abanico de opciones bastante grande. Claro. Si fueran justos, como pasó con la Juventus y con el Milan, el Barcelona tendría que estar bajado a segunda división inmediatamente, y la UEFA decir que no juega dos años, aparte de quitar títulos. Pero claro, dice, no, vamos a hacer cosas para atrás sin que afectara, que no nos afecte el negocio. Bueno, pero si Ceferín ve esa sanción y se le considera punible, él sí tiene la potestad de decir que no juega en Europa. Claro. Y eso sería bastante más gordo. Claro, claro. Para ellos económicamente, ya fíjate, bajar a segunda sería un golpe bestial y que no juega en Europa es un golpe bestial, porque cuando juega en Europa supone ya, pues mínimo 60, 80 millones de ingresos en un equipo que está arruinado y en quebra técnica, como reconoce Laporte, reconoce todos los clubes, está mantenido políticamente por el gobierno español. Lo que hemos dicho antes, está mantenido políticamente por el gobierno español. Yo digo más, y eso lo digo yo, Tomás González Martín. Ustedes, Jota, yo, y todos nuestros oyentes, estamos pagando la deuda del Barcelona, cada 10, la estamos pagando. ¿Saben cómo? El señor Sánchez ya ha dado 22.000 millones a Cataluña, que le va a dar más. ¿Qué se creen ustedes? ¿Que parte de ese día no va al Barcelona que está en quiebra técnica? Está en quiebra técnica, que no tiene ni para pagar las nóminas de cada mes. Acabo de aumentar la deuda en 91 millones que está prohibido, señor Trebas. De manera vergonzosa le permite aumentar la deuda cuando debe 4.300 con el estadio. Y le permite aumentar la deuda y le dice, le permite fichar a Daniel Olmo cuando, te lo digo siempre, si aplicara la legislación, señor Trebas, ahora en casa es una trampa de que yo te permito fichar sin pagar y ya lo pagarás. Cada año debe más. No, tenía usted que prohibirle fichar, por todo esto que ha visto, si tiene 91 millones de deudas, tenía usted que prohibirle fichar durante cuatro años. Y se mantiene un poco juvenil, claro. Y usted baja la deuda, ¿verdad cómo baja la deuda? Estoy en el hotel Wellington, que hay una boda y, por supuesto, mira la novia vestida de blanco. Ah, muy bien. Una boda y aquí y esta corbata, que lo sepas, que el otro día me preguntaba la gente, esta corbata de roja y blanca es una corbata de River Plate que dejó de 13, de 15 años. Ah, muy bien, muy bien. La corbata, la corbata es de River Plate, aquí está la boda de Sudamérica. Esta corbata me la regaló Di Stefano, roja y blanca, que es de un aniversario de River Plate en su primer equipo. ¿en serio? ¿Te la regaló Di Stefano? Hostia, qué bueno. Claro, hace que hace ya, yo creo que 2007, 2007 o 2008 o algo así, alguna corbata de River que le regalarían a él también tendría, no sé qué, se cumplía y me regaló una, muy bonita. Hostia, qué bueno, macho. O sea, que esa corbata tiene su historia, ¿no? Tiene su historia, tiene su historia, claro, sabes que River viste con el frangirrojo como el rayo, pantalón negro, que es el monumental de River, que yo he ido allí varias veces. Entre otras cosas, a ver a ACDC, también todo solo al fútbol, sino a música también. ¿Qué me cuentas? ¿En serio? Y Alejandro San también. Claro, y Alejandro San también, claro, Alejandro San es Dios y ACDC es Jesucristo, vamos. Ostras, qué bueno, Tomás. Oye, yo no sé si Jesucristo o Dios, pero lo que sí es cierto es que lo de ayer de Florentino y el ruido de Bernabéu es desde luego la de Dios es Cristo, porque la que montaron ayer con la licencia, ¿a ti qué te pareció esto? O sea, a mí ya me parece que los de la plataforma de vecinos de Bernabéu van un poco más allá y lo que quieren es destruir al Real Madrid, porque que se inventen semejante calumnia es como para querellarse con ellos, ¿eh? ¿Para querellarse? Yo lo he visto, mira, aquí, yo tengo aquí muchos vecinos, yo voy aquí al gimnasio al lado del Bernabéu, porque va gente de Real Madrid, mira, tengo ahí enterador personal, ya sé que fui jugador de fútbol, cogí un entrenador precisamente para volver a tener forma como antes, porque te tiene, si no te, si te entrenas tú solo no puedes pasar de los límites y ya te suben los límites y estoy aquí en el Fuente del Madrid, estoy con los vecinos que los conozco hace ya siete años que viven aquí y muchos dicen, lo único de los conciertos es que hay mucho ruido, se ha ofrecido a muchas comunidades, a muchas comunidades de vecinos y sonorizar los pisos y se han negado, y se han negado, ¿por qué te niegas? Una cosa es que me digas que después te tiemblan los platos, no, y sonorizar los pisos, y se han afectado a todos y lo que te dicen, hay muchos amigos que nos dicen y oye que mira, esto se va a poner un precio buenísimo, me van a tipicar el precio del piso, va a pasar hablando en plata, de un millón ochocientos a dos millones o tres o cuatro por el Bernabéu totalmente funcionando con restaurantes que se va a convertir en un centro multiusos total, dicen, te vas a ochocientos metros para arriba, Alberto Cocel, Padre Damián, ¿por qué cae de esas? y te van a dar cinco millones si te vas a comprar un piso por dos, te vas a ganar dinero, muchos están dispuestos, pero hay otros muchos como te he dicho que están tocados políticamente por Sumar y por Podemos y por el PSOE, hay que decirlo así, y que dicen, no, no, es que yo no me quiero ir de aquí porque lo que no quiero yo es que aquí no hay a los concientos, es que me molesta que va a haber tanta gente, claro señor, es que en Madrid o yo o usted o cualquiera puede poner allí un restaurante o 26 restaurantes y que vaya mucha gente, efectivamente, lo que le molesta que hasta ahora cada 10 o 14 días había un partido, es que ahora va a ser un centro comercial abierto todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana dentro, que va a haber 40 restaurantes baratísimos y carísimos de todo, que va a haber tiendas y que toda la calle Rafael Salgado va a ser platonal y que todo va a ser platonal y que ahí, no hablemos ya de eventos, de que me viene a cantar Taylor Swift y hay 65.000 personas, no, no, es que cada día va a haber 30.000 personas, o sea, cada dos días va a haber tanta gente como un concierto porque todo el mundo va a estar ahí en el museo, el tour del Bernabéu, que hay tours del Bernabéu de dos horas y media que te enseñan todo, puede haber saltado cualquier partido del Madrid, vas a tener restaurantes de mexicanos de nachos de 10 euros y el restaurante de guía Michelin, vas a tener sitios de afterworld, de copas, que va a estar toda tarde y toda noche abierto, va a haber gente todos los días y eso es lo que no quieren, pues es que es un centro comercial y a ustedes les guste o no les guste, ahí va a haber 30.000 y 40.000 personas todos los días. Claro, pero además, pero además, Tomás, a mí lo que me da a mí también la sensación es que cuando ya están intentando buscar las vueltas con el tema de la licencia deportiva es porque realmente quieren ir más allá de los conciertos. Claro, claro, aquí hay una intención política, aquí hay una subvención política, un apoyo político por detrás, ese es el tema, ese es el tema, lo estás diciendo, porque, ¿sabes lo que es insonorizar una casa? Yo tengo un amigo que su hijo estudia piano y le ha costado 30.000 euros insonorizar la habitación en la que toca el piano. Fíjate lo que te estoy diciendo, para que nos metimos, pues fíjate lo que es insonorizar una casa y insonorizar todas las casas del parque, fíjate, pues las comunidades de Rafael Salgado y Concha Espina, pues sin exagerarte, puede ser que te dejas insonorizar 290 pisos, que a por cada insonoración de cada piso son 150.000 euros, ¿eh? Madre mía, madre mía. Me estoy tirando por lo bajo, cuidado, cuidado, eh, cuidado. Las calles que se afectan son Rafael Salgado del Fondo Norte, que va a ser totalmente peatral todos los días, y la de Concha Espina que tiene tráfico. Ese es el tema. Madre mía. Y insonorizar esas brúfanas, claro, te puede costar, yo qué sé, 7, 8 millones de euros, 10, no lo sé, no lo sé, pero hay vecinos que se... hay comunidades que se niegan. ¿Quién está diciendo a estas comunidades que se niegan? ¿Cómo te niegas? Claro, precisamente por eso, que parece como que hay una mano negra detrás. Ese es el rollo. Aquí hay politicización desde el principio, ¿no te das cuenta que todas las webs, todo el antimadridismo desde el barcelonismo atlético, el Madrid dice, en Madrid, es que no se va a ser, ¿cómo se le puede permitir eso? Ese estadio ahí, está en medio, no, perdóname, hablemos, el estadio empezó antes que nada, las casas se construyeron después. Claro. Entiende usted, eso era un solar y hubo un loco que se llamaba Santiago de Granabú y que le llamaban el loco de Cataluña y dijo, si me llaman loco de Cataluña es que vamos bien, que apalagamos Sancho y hizo un estadio en medio de Melonares, como dice José Luis de Santa María, cuando íbamos allí con los taxis que nos llevaban a entrenar, los taxistas no querían llevarnos porque, perdóname que lo diga, los gitaros nos robaban, o sea, era así, era así, porque vivían allí y te robaban porque veían un señor con un taxi en medio de la nada, en medio de la nada, ¿sabes? Sí, que era un descampado, claro. Era un descampado de nada. Dice, perdóname, las casas llegaron después, ¿eh? Aquí, no nos enfocamos aquí y era, y ese estadio, y yo entiendo que el ruido, ahí te voy a insonorizar, muy bien. Ahora, si ya te niegas también a eso, es que quieres otras cosas. Exacto, ahí es donde te voy. Y qué resta gente. O sea, lo que están diciendo es que quieren que allí, el verdadero sea como antes, que solo se juega al fútbol, que un sábado sí, el otro no, el Copa de Europa al cabo del día de Copa Europa y el cuatro días después de la liga, pues son siete partidos, no, ni siete, seis partidos al mes, pero no que va a haber cuarenta mil personas todos los días. Amigos, se te acabó el chollo, se te acabó el chollo. Claro, como si yo pongo diecisiete restaurantes en la calle Rafael Salgado y diecisiete bares de copas y que tengo licencia y los insonorizo en la calle Concha Pina, va a haber mucho más gente todos los días. Claro. Eso es lo mismo. Claro. Esto es exactamente igual. Queremos vivir como antes, que es que estamos muy, aquí se vivía muy a gusto y queremos vivir como antes. Pues se ha acabado. Eso se ha convertido en un centro comercial multiusos y como me dice Paniagua a jugar de baloncesto que hacen los comentarios de la televisión de baloncesto y dice, vamos a ver, si Bernabéu precisamente tenía que haber desarrollado eso mucho más y haberse convertido ya en un centro comercial, que a él le estalló que Bernabéu ya estaba mayor y que ya le pilló mayor y dice, ya tenía que haber sido eso en un centro comercial. Claro. Antes. Antes. Mucho antes. Que hace un estadio en medio de ganada y solo se rinde, entre comillas, sabemos que tiene turno Bernabéu que tenía el Real Café, que tenía Puerta 57, varios restaurantes, tú lo sabes, el asador, un japonés, pero eran cuatro o cinco, tampoco daban tanta guerra y dice, bueno, es que ahora va a ser todo el estadio va a ser un centro comercial y eso es lo que le molesta, que se ha acabado su tranquilidad. Pues claro que se ha acabado su tranquilidad, pero es que la gente de la nueve de la mañana hasta las doce de la noche puede andar por la calle. Claro. Y puede. Claro. Pero y entonces, Tomás, claro, después del comunicado que hace el Real Madrid ayer, que lo tiene que sacar, para explicar lógicamente que todo eso es una mentira, ¿a ti te da la sensación que Florentino ya va a decir en algún momento, oye, mira, estamos hartos, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para hacerlo todo de la mejor manera posible, no queréis, encima saquéis estas falsedades, hay que ir a por ellos en el juzgado también. No, claro, hay una cosa, ha visto, nosotros nos enteramos y lo contamos nosotros, no quieren ponerse el club como tal, exasperado o fuerte, porque entonces ya hay mayor ecorato de enfrentamiento. Hay una cosa que dice el Madrid y que lo dijo el alcalde, que fue un efecto, perdóname, el alcalde dice, yo tengo todas las licencias del ayuntamiento, vamos a ver qué viene a decir el Madrid eso, y por eso el alcalde, José Luis Martínez, no hace más que decir que el Madrid está dentro de la ley, es que la culpa no es de nadie, pero que el Madrid tiene toda la licencia del ayuntamiento, proteste usted entonces al ayuntamiento, claro, el Madrid quiere que todo eso salga adelante y cuida los parkings porque la licencia le ha dado a él, lógicamente, ahora ha pasado los ruidos, vamos a hacer los ruidos, mira, es que hay churras, se han reunido, tú sabes que llevan dos meses reunidos, que se han parado los conciertos hasta abrir, vamos a insonorizar, ¿qué soluciona usted? Vamos a cerrar bien el estadio, vamos a pagar la insonorización de todos los vecinos, fíjate, se van a gastar millones para que todo el mundo esté tranquilo, pero ahí va a haber gente andando todos los días, que es lo que no quieren, que no haya 40.000 personas, has visto, síguete a la tienda, la gente, no, pues fíjate, todos los restaurantes, la gente entrando y saliendo, claro, la mayoría de la gente están adentro, pero claro, esa gente, los 40.000 suben y bajan, claro, y salen, compran, claro, se han convertido, vamos a ver, una cosa que está en el centro de Madrid, que se va a convertir en el centro neurógic de Madrid, tiene que tener mucha gente, va a ser el epicentro de Madrid, el meeting point va a ser el Bernabéu, así que señores vecinos, ya lo saben ustedes, el meeting point de Madrid para los próximos 40 años es el Bernabéu, pero tú no crees Tomás que a lo mejor Florentino pueda reventar y decir, vamos a pasar, tú crees que de momento se va a mantener una línea tranquila, que no va a ir al juzgado con esto. No, claro, pues es que si eches licencia, él no va a ir al juzgado en contra del ayuntamiento porque el ayuntamiento está de acuerdo con él. No, me refiero contra los vecinos, Tomás. Ya, 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 pero claro, es que se dice, yo tengo la licencia del ayuntamiento, claro, dice, yo no quiero que echar a los perros al ayuntamiento, dice, pero en todo caso, ustedes tendrían que ir contra el ayuntamiento, ¿me entiendes lo que te crees? No, quiere hacerlo, el alcalde dice, yo estoy de acuerdo y ha dicho el alcalde, quiero que si no dicen, quiero que no haya ruidos, quiero que, y ahora, el otro tema, esto también va para el mundial 2030, dice, el de los parkings se va a solucionar para que el parking no sea un problema de ruido ni nada, el parking es un problema de propiedad, es que solo queda todo el ramo ahí durante 40 años y queda muy poco para el parking público, seguramente habrá un reparto en el que hay un 20 o 30% será para parking público y el 70% para el Madrid, ¿me entiendes lo que tengo que decir? Eso es un reparto de poderes, no es un problema de parking.